La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2019 para el ejercicio fiscal del año entrante, por lo que el gobierno de la Cuarta Transformación dispondrá de 5.838.059,7 millones de pesos. A través de Twitter, la Cámara de Diputados compartió el comunicado en el que indicó que con una votación nominal la Comisión aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto con 34 votos a favor, 14 en contra, y cero abstenciones. El Partido Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI, Movimiento Ciudadano, MC, y el Partido de la Revolución Democrática, RD. Fueron las bancadas que votaron en contra, mientras que Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Encuentro Social, PES, y Verde Ecologista de México, PVM, aprobaron en lo general el presupuesto. Chincheta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para 2019, por un monto de 5.838.059,7 millones de pesos. Aquí la información índice hacia derecha www.https2.com.arra.t.co.orxcoxpic.twitter.com.arra.zfr1.juguem.cámara de diputados.arroba.mx. Diputados, diciembre 24, 2018. De acuerdo con Forbes, la aprobación del dictamen transcurrió entre acusaciones de las bancadas opositoras que señalaron que el dictamen se elaboró en la Secretaría de Hacienda y no en la instancia legislativa, por lo que Carlos Romero Hicks, diputado del Partido Acción Nacional hizo un llamado a hacer las cosas bien. El proyecto de dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2019 ordena a los altos funcionarios públicos a ajustar sus remuneraciones, pues no podrán ganar más de 1.663.050 pesos netos al año. pic.twitter.com.arra.1.ofratruzo, Rocío Jiménez Martínez. Arroba Rocío Jiménez 1.5, diciembre 24, 2018. Fabiola Loyola, diputada de Movimiento Ciudadano y secretaria de la Comisión de Presupuesto, aclaró que no votó a favor porque la propuesta no se realizó en la Cámara Baja. De acuerdo con el Universal, la discusión sobre el presupuesto duró más de dos horas y la reasignación fue por más de 40.000 millones de pesos que se destinaron a los sectores de educación, campo, salud y medio ambiente. En términos generales se mantienen la columna y vertebral del... Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública conoce los detalles de la propuesta índice hacia derecha www.https.com.arra.t.com.arra.x. Diputados, diciembre 24, 2018. El decreto que deberá ser aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados considera un gasto de más de 5 billones de pesos y un monto adicional de 23.768 millones de pesos a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual será reasignado en diferentes rubros, según Expansión. Con información de Expansión, Forbes, El Universal y la Cámara de Diputados foto, Galo Cañas, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!